En cabina, George Renaud Bienvenidos a Puro Dance Room Si me has visto por la noche yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Y te dirá más de mi cosa pero mami no lo creas Que me vieron con fulano y la verdad que yo no era Dame la oportunidad de hablarte no me pongas pero Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor no entiendanme ¿Quién es soltero? Entiende por favor pero esa es la vida que llevo Dime la hora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo y lo demás no vamos Si me has visto por la noche yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Que hueputa gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa ¿Quién es soltero? Para imaginarme tu culo en tanga Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene portes de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suicha, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no la asusta Tiene en mitad el Team ID Pide lo que quiera, yo te lo doy free Mami, can you know how I be? Vamos pa'l tree Sé que estás activ Se prepara district y termino en el tubo Tiene cien da nota, ya va por Neptuno Mañana, maybe, no se acuerda Pero yo me dijo que era fan de este culo Yo creo que la nota ya le llegó a Plutón Anda, bellaquita, buscándote este sazón Me meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación La, 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 pega la, pega la, sácala a bailar Que va a toa, pega la sota, la gala, la pie, ya va, no va. A la la la, pega la sota, la pega, la saca, la baila. Que va a toa, pega la sota, la gala, la pie, ya va, no va. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando. Por la vista te vas buscando. ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo. Esto no es un jambo. Si ella se activa va a entrar en calor. Tocale un trago, tu rete, a tu de alcohol. Ahora no van a sentirse mejor. Música y alcohol, loco que lo dice el trebol. Légala, rótala, sin miedo que no hace na. Mírala, mírala, si se ríe, le gusta. Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás. Ella va a toa. Agala ya, pega la sota, la pega la, sácalo, baila. Que va a toa, pega la sota, la gala, la pie, ya va, no va. El maquiavel, el maquiavel, el maquiavel. El maquiavel, el maquiavel. El maquiavel, el maquiavel. Está bailando de su nota. Chequea como se agota, agota, agota. El pura calentura dura. Una solitura en el sotin puri sube la temperatura. Esa tal lorta en la vía súper encendida. Pa' que ve total y ve porra. Esa te pichea donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea y que tú vienes rico. O va a ver pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza. Esa te pichea donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea y que tú vienes rico. O va a ver pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza. Mi amor, es que usted le alejo mucho. Y ya le leo, no veo bebé. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona. Te maté. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. What's up, nigga? Te fuiste diciendo que me superaste. Te aconsejiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la vida. Pa' que ve, bebé, ¿qué fue? No porque es muy tragadito. Ya estoy buscando un melazo y sabes que yo ahora no repito. Pa' que tú me vas a volver. Que por hombre no compito. El estar tirando que al menos yo te tenía un manito. Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró. Por aquella no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró. Y eso no da ni bebé. Yo me río. Yo me río. Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte. Te mando la cuenta a los shows. Te partí ni el pasaporte. Te matura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver. Sé que no te amo, sí. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en un traje. Y yo te veo grande la bichota. A ver después. No pues que muy tragadito. Ya estoy buscando un melazo y sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombre no compito. El estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Vuelvo contigo un neve. Tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me da ni. Quieres volver ya, lo suponía. Dándole like a la foto mía. Y buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver ya, lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te veo feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me gusta todavía. Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa en la mirada. Sonrisita nerviosa en la mirada. Sonrisita nerviosa en la mirada. Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez. Cuando ha terminado tono nos volvemos a ver. Pero quiero tener algo pa' cuando no esté. Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo. Yo me jugué y me he pegado a la pared. Mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudias la usa y me usa sus meses. Bebé, sé que le tenés mucho miedo al compromiso. Y yo también quieres olvidarme, odiame. Si eso te ayuda, pero no me entran dudas. Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta poca luna. Echamos la última copa y dale, cuídese, salud. Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud. Hasta que me conoció. Ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa en la mirada. No se enfadaba, se le acabó y te quería. Era la que no quería nada. Ya no tiene esposa. Hoy salió con su amiga. Es que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero en la de huevozón. Será porque con otra está. Pediendo que otra se puede más. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Ya no. 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 Te olvidaste, pero no olvidaste. Todos los besos que te di. Preguntarle a tu cama si ya sabías de mí. Y cuando te ponía en cuatro. Es que sin mis siete sema se adoran de cuatro. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Amor en amor y punto. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Amor en amor y punto. Oh, oh, oh. Ah, no. Pasele yo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavos con cojones. Ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le de y después le de banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que manda. Tú eres la que manda. Gana que hasta la agranda. Tú jebo dónde anda. Sí. Que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande. Ella quiere que le de y después le de banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda. Siempre que te veo está más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda. Sí, sí. Acá hay corta y erre. En la disco y puede que eso se cierre. Ese culo bigao este PR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Una demon ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudié en la intel. Eso no interfiere. Se besa con sus besties. Pa' mí que le gusta a las mujeres. Y me la robé. Eh, 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 eh. Contra la pared. Eh, 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 eh. Me pasó por el lado, pero no la vi. Le dicen la mala, mala, malorí. Yo no sé si es de Bello o es de Itagüí. Solo yo sé que quiere pipí. Primero bailar. Trabaja en Vigo, cobra por Paypal. Me gusta la liendra, le gusta el chacal. La vida es buena, no me eches la sal. Capo con Zor, Ryan el Capitán. Y me la robé. Eh, 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 eh. Contra la pared. Eh, 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 eh. Y me la robé. Eh, 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 eh. Contra la pared. Eh, 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 eh. Rrr, je. I'm a king of tan sol. Es el capo con sol. Rompelo, baby, con el cantante del que, que. Saca, 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 sao. Saca, 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 sao. Ja, ja. La verdad era con lo real de la voz. Sí, 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 sí. Y me la robé. Eh, 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 eh. Contra la pared. Eh, 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 eh. Contra la pared. Eh, 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 eh. Contra la pared. One beat, one vibe, one life, one love. 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 L-O-V-E, one love, one love. L-O-V-E, one love, 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 one love. Let's go. One love. Hey, 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 make big noise right now. Hey, make big noise right now. Hey, 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 make big noise right now. Make big noise right now. ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame y si ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Chequeé el celular También no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco Ya no conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Cochinola Ya tú sabes Cochinando Cochinola Ya tú sabes Cochinando ¿Qué puedes violar aquel vacilo? Vayamos a Mercedes Cochinando 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 En este verano voy a cochinar Voy pa' la visita voy a cochinar Voy pa' la playa voy a cochinar Voy pa' la playa voy a cochinar Lo fuimos Cochinando Lo fuimos Cochinando Voy pa' la playa voy a cochinando Cochinando Ve al chino Yo te mato a casa. Si, con la mano arriba mi gente. Te metiste un todazo. Yo te mato a casa. Puta no me quitas un todazo. Yo te mato a casa. Sube la que, sube la que sube. Tú me metiste un todazo. Yo te mato a casa. Puta no me quitas un todazo. Yo te mato a casa. Mi mento está haciendo babelazo. Tú me quitas un todazo. Yo te mato a casa. Fui, 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 yo te ganó. Que me metiste tres veces, esto sobre la garra. Que te importó que yo ya fui toda la garra. El caso que le di, me pilló que yo lo carra. Y no le pasó, me dijo que el resto te rara. Que anda a domingo, que come el poquito de esa. Dice que me dio una vuelta y la vencí de ara. Tan chiquita la manda primero que estudiando. Y me dijo mucho gusto. Fue la cara de tu barra. Recibe perdularia, 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 perdularia. Y yo le dije, mira, recibe perdularia, 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 perdularia. Perdularia, 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 perdularia Dice que ve, ya, ah, mira esa muchacha cuando Tiene en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sudando como quieras Tiene en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sudando como quieras ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes por mí yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes mami ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes por mí yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes pa' mi Dame lo que tienes allá atrás Esa niki yang que le mete reggaeton pa' chica Dame lo que tienes allá atrás Esa niki yang que le mete reggaeton pa' chica ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi Yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes pa' mi Yo quiero la combi completa Que chocha culo de ra Yo quiero la combi completa Que chocha culo de ra Un masajito pa' que después me suelte ese gubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mi que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo la más chingba eres tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese gubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita pro trululú Un masajito pa' que después me suelte ese gubalú Un masajito pa' que después me suelte ese gubalú El party revienta Y en rama lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pedí que ofendete lo hice setenta Y el party revienta Y el party revienta Se fue con los del space Vino pa' la casa sin waves Para ver más face to face Dámelo ok, ya mandame location Me pone triple X como X-Tentation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis Como está tan bueno, tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestia Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Ya supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Todo sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame esa autoridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los palentís Ya te di la garantía De muerte fatality Dime si tú que a mí Dime si tú que a mí I feel so close to you Tengo ahora Dime si tú que a mí Más No hay Más No hay Más ¡Suscríbete al canal! 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 Te llamas y te necesitas, pero por ahora estás solita, ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, ella perrea sola, ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola. La cadena le brilló en lo oscuro, huele a bacara fumándose un puro. Tienes cara que en la cama te da duro, yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca, te. Yo me puse el chocolate Jordan en los pies, pa' moverlo como es. Chulo, chulo, chulo. Tienes cara que en la cama te da duro, chulo, chulo. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo, chulo. Tienes cara que en la cama te da duro, chulo. Chulo, la cadena le brilló en lo oscuro. Está laqueado, perfuma arrebatado. Dice que quiere tenerme a su lado. Y yo con ganas de verlo vaciao, pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao. Un chulo como tú, así es como me gusta. Una mala como yo, solo es que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud es delincuente que me pone puta. Tienes el pícate caro que a mí me dan otra. Cuando me ve bailando lejos, eso es foco. Me estás pidiendo que se la ponga en la boca. Te embarró la cara y la eche pa' pillas y loco. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris. Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí. Me llevas pa' lo oscuro que a la cama va a decir. No me quiera saber ni duro. La cadena le brilló en lo oscuro. Con la cara fumándose un puro. Tienes cara que en la cama te la duro. Es tu papi que tú eres muy chulo. Que mamá mira en el C.S.L. Que me pasa lo que fuma loca. Que me pasa el cholo yo no en el lo que. Vamos a verlo como ven. Dime mami que es lo que tengo penedor pa' tu estrés. Vamos a hacer perdés. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje. Cuando te busques la nave. Dale puesta exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadita como te jarabe. Yo sé que eres ni forma, na' por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje. Cuando te busques la nave. Dale puesta exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadita como te jarabe. Yo sé que eres ni forma, na' por eso a ti te traje. Fué todo lo que te dejo escupir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el caje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo mato hasta del lado. Como fumo blonde, ella me hace los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su moto es puti, sabe que a mí me lo para. La mierda es la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me diste para. Ahora dale, dame esto que te voy a comer el toto. A mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te compro todo tu antojo. Cualquiera lo dejo, cojo y lo cierro porque lo cojo. Por él no en los ojos rojos, ábrete como un cerrojo. Pa' meterte duro en carne y natao, nunca más lo ha hablado. Siempre con cuidado porque han traicionado. Te grabó con el 13, si lo shoot, más me crees que tengo que meterte a veces pa' que no. Vamos a hacer cochinaje cuando te busque la naje. Dale posta exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforme, por eso te detalles. Vamos a hacer cochinaje cuando te busque la naje. Dale posta exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforme, por eso te detalles. Bienvenidos a Puro Dance Room. Oito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo reza que una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si tienes sexo. Soy tu cantante, nena travieso. Pero ese tú le hagan ese culo besos. I love you, que chimba de view. La mejor eres tú y no tiene novio. Y la que esté soltera que se suelte completa. Que esta noche no hay video ni foto. Oito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Orientando a las generaciones nuevas, por la verdadera. Bella que va a ahogar la tizzi, pa' que se te mojan los panties. Métele bellaco a los versatis, más putas que petit. Ya que se puso bellaco, mami, fuiste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga. Sí, chocha con bicho, bicho con nalga. Te estás rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla. Te veo con muchas prendas y te quieren pegar. Te veo bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lourdes Chacón. La nalga bien grande como Giri Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a toda parte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite.